¡Chécate la 2002 Heavy Duty! ¡Qué chacalosa se miró con sus 20x12 Fuel y sus Nero's Mad Rappler! Te invito para que les compres unos a la tuya, el mejor precio del Valle. Todos califican y te ayudamos a establecer tu crédito. ¡Acá te esperamos! ¡Y un saludo a Samuel Sepúlveda hasta Guatemala! ¡Gracias! ¡Gracias!